Paloma Blanca 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 Dentro de mi pecho tengo una jaula donde criaste, criaste salas y alzaste el vuelo y me dejaste. ¡Gracias! Si entre las aves hubiera jueces de demandarla, si entre las aves hubiera jueces de demandarla, si esta paloma viendo represas me consolara, si esta paloma viendo represas me consolara. Si entre las aves hubiera jueces de demandarla, si entre las aves hubiera jueces de demandarla, si esta paloma viendo represas me consolara, si esta paloma viendo represas me consolara.